Y ahí estábamos, caminando por el túnel rumbo a la cancha Sintiéndonos como un jugador de fútbol profesional Hasta que pisamos el engramado ¡Cuchachos! ¡Ya hay caminos! ¡Juegan a la cadena! Hola, hola hinchas del fútbol, bienvenidos a un nuevo episodio de The Club en Club Hoy con este sol radiante vamos a ir a conocer a Racing Club de Avellaneda Y la verdad es que estoy bastante emocionado porque Racing tiene una joya de estadio de fútbol Que por fin voy a conocer, voy a poder mirar su estructura Que tiene mucha historia también, que ya estaremos repasando En este momento estoy en zona sur y digamos que estoy cerca de Avellaneda Voy a tomar el tren para poder llegar al estadio Y ya estamos en la ciudad de Avellaneda Estamos muy cerca del cilindro, a unas pocas cuadras Pero antes de llegar a ese estadio quiero comentarles ¿Por qué a Racing le dicen la academia o el primer grande? Y es que en 1913, ya tenía 10 años de fundado Y ganaron su primer título Y a partir de allí ganaron 7 títulos consecutivos Algo que hasta la fecha no se ha podido romper Ningún otro club lo ha logrado Entonces ese equipo de Racing jugaba tan bien que le comenzaron a llamar la academia Porque era una academia de fútbol Pero también por esa muy buena racha Se le conoce también a Racing como el primer grande Y un dato extra, fue el primer equipo argentino en ser campeón intercontinental Le ganó en el 67 la Copa a Celtic de Escocia Y miren señores, qué belleza Hemos llegado al cilindro Lo hemos logrado Después de observar la fachada del estadio Donde también pudimos ver un mural de Diego Armando Maradona Ídolo eterno en Argentina Nos dirigimos por el pasaje Corbata para ingresar al recinto Fuimos bien recibidos por la organización Previamente habíamos reservado para realizar un tour por el cilindro Y si te interesa saber cómo visitar la cancha Escríbelo en los comentarios y suscríbete Que pronto publicaré un nuevo video explicando esos detalles La primera zona en la que entramos lleva por nombre Juan José Pizzuti Una leyenda del club Allí se pueden observar las primeras 7 copas que ganó Racing Las que recién comenté Además hay gráficas donde se muestra la evolución del estadio Y las fotografías oficiales de partidos importantes en la historia de la academia También vimos la estatua de Mostaza Merlo Y otra imagen de grandes jugadores que han pasado por el plantel En la que destacan Lisandro López y Diego Milito Después de una buena charla histórica Nos llevaron a conocer las gradas del estadio Y vean qué hermoso es Estuvimos en la platea A Donde siempre está sentado el emblemático artista argentino Carlos Gardel Allí pudimos conocer algunos cánticos de la hinchada Como por ejemplo esta Ahora venía la mejor parte Ya que entraríamos a la cancha y pasaríamos por el túnel Como lo hicieron grandes jugadores como Pelé Maradona Beckenbauer Milito Y hoy van a pasar ustedes Atesoren ese momento Si tienen a quien nos hizo de Racing Los llevan del hombro o de la mano Si no están en este plano Imagínense que los llevan de la mano Hacer lo que nos gustaría hacer a cada uno de los que tenemos el corazón celeste y blanco Y a defender nuestra camiseta en nuestro campo de juego Así que adelante los invito a seguir viajando Y ahí estábamos Caminando por el túnel rumbo a la cancha Sintiéndonos como un jugador de fútbol profesional Hasta que pisamos el engramado Uno lleno de grandes historias Donde muchos ídolos pasaron Muchachos lo logramos Estamos en la cancha de Racing de Avellaneda Estamos en el cilindro Y quédense conmigo Porque les comparto unos datos interesantes de este recinto El estadio fue inaugurado el 3 de septiembre de 1950 Bajo el nombre de Presidente Perón En honor a Juan Domingo Perón Quien para esa época era el máximo mandatario del país En principio este recinto tenía capacidad para más de 100.000 personas Una locura Sin embargo, en la actualidad está habilitado para 51.000 espectadores Siendo el quinto más grande de Argentina Luego de sacarnos varias fotografías Caminamos alrededor del campo Para luego hacer una foto grupal Y terminar con este excelente tour Y casi se me olvida Pero no puedo dejar de mencionarlo Ya que eso demuestra por qué Buenos Aires es la capital del fútbol Y es que a tan solo 300 metros Está el estadio de Independiente El archirrival de Racing Y que seguro visitaremos próximamente Amigos, misión completada Conocimos a Racing Parte de su historia Y también pisamos el césped del El Cilindro El recinto donde cada fin de semana está jugando el equipo de la academia Yo estoy muy feliz Espero que ustedes también Por favor lo pueden compartir con sus amigos Darle like a este video Suscribirse a mi canal También activen la campanita Para que les llegue la notificación de un próximo video Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!